Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo, aquí Winguaca, estamos con FIFA 14 y vamos a jugar un desafío que es el de Ecuador contra Francia, tenemos que marcar dos goles para conseguir clasificarnos para octavos y vamos a intentarlo con esta gran selección, la tricolor, Ecuador, a ver si conseguimos marcarle esos dos goles a Francia y pasar a octavos, estamos jugando desde el minuto 54 que es donde empieza el desafío, ahí está Jovi, Montero, posesión 38% para Ecuador, 63% para Francia, esto es del tiempo que le ponía en el partido, la partida ahora es a punto hasta de marcar, ahí está Valencia, córner, estamos jugando a partir de que Ecuador se quedó con 10, que expulsaron a Antonio Valencia, para los que no vienen en el partido, os informo, Ecuador jugó un partidazo frente a Francia, la verdad, con uno menos y estuvo en varias ocasiones a punto de llevarse el partido, lástima que acabara en empate, Francia no pudo con ellos, el portero de Ecuador lo estuvo teniendo y bueno, atención, a ver si conseguimos esos dos goles, ahí está la falta, bueno pues, juega Francia, ahí hemos cortado el mismo arroyo, Valencia, Jovi, ahí Jovi sale con la pelota, largo, lo recupera otra vez, Francia, Marroyo, Novoa, Valencia, Montero, que grande Novoa en todo el partido jugando ahí, aún con mancha de sangre en la cabeza del golpe que recibió por el jugador de Francia, se notaba que daba todo por la camiseta, ojo, Brazo, a Jovi, ahí está, sacamos, ahí está Novoa, Novoa, Arroyo, Arroyo, ojo Arroyo, venga, 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 se ha cerca, no ha podido, minuto 67, se nos acaban las oportunidades, venga, estoy a conseguirlo, si se puede, cuidado, minuto, Valencia, Montero, venga, Montero, venga, Montero, que has hecho un pedazo mundial, venga, Montero, gol, gol de Montero, el primero de Ecuador, estamos cerca de clasificarnos para octavos, golazo, venga, va, que sí que se puede, ahí está, bien cruzado, bien, con uno menos, ahí está Ecuador ganando a Francia, en este reto de FIFA mundial 2014, recordar, que Suiza ganó 3-0 a Honduras, y Ecuador necesitaba una victoria de 2-0, contra Francia, para poder clasificarse a octavos, ahí, 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 hostia, cuidado Valencia, costó el portero, Pardón, seis tiros, y otra vez se nos ha escapado, la oportunidad de marcar ese segundo gol, minuto 73, qué lástima que no se consiguiera aquello, todo por un error en el primer partido frente a Suiza, en el último minuto, no se consiguiera en el gol, la victoria, ojo, 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 que la jugada tiene mucho peligro, no pita falta, pero ojo que están ahí, cuidado, ese balón da en el poste, es córner, los franceses se preparan para sacar, el cronómetro no perdona, y el técnico se encomienda a este cambio para intentar cambiar, cambio en tras, Farsasco entra Varane, y todo Ecuador atrás, ahora defendiendo, Madre mía, que buen disparo, Montero, Vinda, Valencia, venga, Valencia, venga, pierde el balón a manos de su rival, no, confundido, Antonio Valencia, que fue expulsado, y vamos a ver, si tenemos algo, para frenar el ataque, ahí está Benzema, ojo con Benzema, Domínguez, porterazo, y partidazo que hizo el otro día, ahí está, paredes, paredes, se ven en el área, paredes, paredes, nada, venga, vamos Ecuador, a Yovic, cerazo, Montero, motor del gol, cuando con Valencia, Valencia por la banda, Valencia va buscando el centro, Valencia, y el centro no, perfecto, Arroyo, se puso en medio, y no pudo, vamos a jugar otra vez, atrás, y, Montero, ahí estamos, centro tampoco, llegamos, minuto 88, no se va a poder conseguir, esos dos goles, sin la victoria, a no ser que Francia, me la truque ahora, pero que no, ojo, ojo, ha conseguido tocar el balón, pero no podrá se ver, están disfrutando de ocasiones, pero el empate, se les está asistiendo, cambio, se va, es Liderling, trajero, Francia, ahí estamos, Nueva, 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 no, se la quitan, y cuatro minutos de prolongación, serán suficientes, está atacando Francia ahora mismo, estamos perdiendo el tiempo aquí, no va a poder ser, vamos a tener tiempo, Domínguez, a Valencia, y se va a acabar así, se va a acabar así, porque no he podido ejecutar, con una opción de ataque, ahí está, Erazo, ahora, ahora, Minda, final del partido, no ha podido ser, marcar esos dos goles, quedaría en el pase a Ecuador, para la, la fase de octavos, pero si, hemos ganado a Francia, que es lo que debería haber pasado realmente, haber ganado al menos a Francia, porque jugó un partido bastante bueno a Ecuador, y con un jugador menos, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, comentarlo, y espero en el próximo, a la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.